Saludos amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales de parte de loso.com aquí en MezcaWeb. Bienvenidos a todos amigos. Estaba haciendo una reflexión sobre lo que es el sentir del amor en el sentido de que en tiempo pasado cuando uno tenía algún presente para aquella doncella con respecto a mi esposa, estaba analizando que ya las poesías, los poemas están dejando de funcionar porque siempre hay corazones heridos que muchas veces van todos por el todo con esa persona que aman y esa persona realmente defrauda tanto para la mujer y tanto para el hombre y se ha perdido ese concepto de amor porque todo dice te amo, te amo, te amo, te amo. Es una palabra mal usada porque realmente el amor es fidelidad, el amor es paz, el amor es paciencia. No me la sé toda, no soy el hombre perfecto. Solamente estaba analizando, igual que hay muchos poetas, sabemos personas que nos dedicamos a través de la letra a armonizar ese ambiente o ese concepto en un solo sentido que a través de la letra. Y sé que muchos somos poetas, todos somos poetas porque todos sentimos ese amor y otra cosa que cerramos la puerta y lo hacemos como en un sueño de que no existe pero realmente sí existe el amor. Amigos, estos saludos, espero que quieran, amen y respeten a sus esposas. Acuérdense que tenemos un solo corazón tanto para las mujeres y tanto para nosotros los hombres. Tenemos un solo corazón y ese corazón tenemos que estar amando a nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que Él es un Dios celoso y respetando y queriendo y considerando a nuestras esposas y las mujeres a sus esposas. No perdamos más el sentido de lo que es el amor en términos de romance. Aquel romance en los tiempos de antaños se vivían a través de la carta y a través de la poesía que engalanaban aquellas doncellas y se esperaban hasta tres días, cuatro días para que se llegara ese día esperado porque en esos tiempos no había WhatsApp, así que ellos con un día de anticipación acordaban una fecha de encuentro. Y ese era algo que me imagino vivían el amor así penetradamente en el sentido de la palabra de pensamiento. Era un amor vivido, un amor soñado, un amor que era más allá de lo carnal porque el verdadero amor es espiritual, es un sentimiento de paz y de armonía. Saludos cordiales, espero esta reflexión a través de Mezcaweb ya que lo que viene por ahí siempre voy a hacer poesía y voy a subir a través de las redes sociales. Sé que voy a bajar el número de suscriptores, pero amigos eso no importa, no importa la cantidad sino la calidad de que a la persona que está realmente en Mezcaweb le guste la poesía. Y bueno, si quedo con dos o tres suscriptores, voy a sentirme muy contento. Saludos cordiales a todos, bienvenido a Mezcaweb y bueno, no me queda más nada que decir. Así que aquellos poetas que siempre escriben, todos somos poetas, escriban, escribanle al amor. No son tonterías, no son bobadas, esa es una terapia del alma, del espíritu. Eso da fuerza y rejuvenece. Saludos cordiales y hasta la próxima.